Música Sí, se sabía que me hace una injusticia definitivamente porque, bueno, yo tiene la idea de los que consumen más tortillas son personas de bajo recurso que ellos simplemente comen tortilla y lo que el bolsillo les alcanza no es que huevo, frijol Todo está subiendo, ahorita subieron Ya ven que subió la gasolina y por consiguiente gas y todo lo que se transporta, que subió Lamentable para las familias que hay un carro, ¿no? Por supuesto, porque luego hay gente que, bueno, afortunadamente trabajamos tenemos un empleo típico, pero hay otras que no Ahorita que empiece ese nuevo gobierno, no sé si voy a seguir lo mismo o nos apoye un poco en la economía porque también la gasolina, de hecho, yo estoy subiendo cada rato y ahorita, ahorita la tortilla nada más si se puede trancarse nos han dado Los que tienen mucha familia, nada más imagínense porque si no que tienen poquita pero de todos modos, dígense que aquí está dura la situación ya, ¿eh? Pues está duro para nosotros, ¿verdad? porque así como está la situación y pues ahora sí, yo ya no tengo ahora 100 niños chicos pero en la familia donde hay bastantes niños es la familia grande, ¿se imagina? y luego en los pobres, pues que es la tortilla que es la que más comemos, ¿verdad? Sí, así es No, pues sí, ponga que a mí no porque nada más mi esposo y yo pero los que tienen niños todavía hay que comprar bastantes que luego son bien tragoncillos y entonces pues sí, básicamente se va a afectar mucho ¡Suscríbete al canal!